¡Cáquenlo! Compatriota Falcao le ha hablado del club colchonero, al que es inevitable compararle. Falcao es Falcao, Jackson es Jackson, tú eres un periodista, él es otro. Por tanto, cada quien hace su trabajo y yo vengo a tratar de hacerlo bien. En el momento, él solo piensa en ponerse manos a la obra. Yo quiero comenzar a trabajar ya, la mayor motivación que tengo es poder estar acá en el atleti. La forja de Iba se larga para Jackson, que abandonaba como podía el aeropuerto. Los seguidores y con algún recado de fondo. ¡Cáquenlo! ¡Al Madrid! ¡Al Madrid! Y todo para llegar a tiempo a la tradicional cena del cochinillo, a la que llegaba con la maleta a cuestas. Ahí le esperaba Enrique Cerezo, el cual confesaba que todavía no lo conocía. Ya va a Jackson y ya nos queda poco por hacer nada más que empezar a jugar. Bueno, voy a conocer a los dos, a los dos, pero bueno, ya les conocía de antes, de verles jugar. Pero el encuentro se producía y Jackson tenía el privilegio de ser uno de los encargados en cortar el cochinillo. Y en la cena el colombiano se aferraba a Oliver Torres, con el que no paró de hablar. La cena continuó el baño de masas para Jackson, que de esta forma terminaba su primer día en el atleti. Contento de poder estar ya en el club, esperando comenzar a entrenar, que es lo que más deseo y poner más tono con mis compañeros. Sí, la gente es muy acogedora. Siempre es motivante poder recibir ese apoyo de la gente en tu primer día. Y bueno, queremos comenzar con todo. No, a la afición agradecerle, agradecerle. Bueno, claramente sabiendo y con la conciencia de que el compromiso está de hacer el mejor trabajo posible. Y a eso venimos, a poder ayudar al equipo a continuar creciendo y a conseguir cosas importantes. Nos vemos el domingo en el Calderón. Gracias. 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 Gracias.